¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy os vengo a traer una top 100 epicidades o momentos épicos de GTA V. Así que chicos, sin más dilación, vamos a por este vídeo, pero antes chicos, déjenme seguirme en mis redes sociales y suscribiros si no lo estás y así quedamos a por el vídeo. ¡Go! Vamos a ver lo que pasa aquí, chavales. Top momento epicidades. Venga. Acabéis de ver que he cogido el punto. Y queda vivo, venga. Y queda primero, venga. Eso no es de ser epic momento o un epicidades, pero no sé. No. ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡Es que sigue así! ¡Vale! 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 ¡Pero qué con tu cojón gato vuela este! ¡Qué épico! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¿Y cojo el punto o qué? No, no. Ya si no llega el coger es que vamos. ¡Yo me lo odio! Yo creo que el foco un poco más y por tanto se me ve tanto. ¿Pero qué? ¿Cuántos cojones? ¿Cuántos huele a este? ¡Qué épico! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, tómalo por culo, tío! ¿Y cojo el punto o qué? Ah, si no llega a coger es que vamos Yo me voy tío Yo me voy, yo creo que foco un poco más Yo me voy tío, yo me voy Bueno, no se lo puedo hacer yo también Eso tal vez ya no, ¿sabes? No tío, es que estas 500 especiidades tío Que le den por culo tío, porque otra cosa Esta creación me recuerda a una que hizo Maki Así igualita a esta Vean, que estás haciendo snowboard Sí, sí, no he hecho snowboard Venga, chico Esto a mí en la puta vida En la puta vida Un nuevo truco para pasar los lúpidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha pasado entre las hélices No, esto para mí no es épico No, esto para mí no es épico Esto para mis putadas porque esto no es pasado Esto sí que es épico Esto aunque lo haga yo con los ojos cerrados Y me despierto y ya está, ¿sabes? No lo paso, es fácil No lo paso, es fácil El puta don que flipa Y seguro que lo verá Ha pasado Yo sé leer el futuro Y quedará primero Y quedará primero ¿Ves? No he estado sin felicidades Ahora se dará la vuelta A caer a normal Y ya está Ahora volará Y se quedará arriba Veálo ahí Veálo ahí Vea el puto Pucinamos Ahora Dará da un golpe Y caerá Y caerá Este se va a chocar con algo Ah no, es que no me lo esperaba Esto tampoco me lo esperaba Y caerá Es que te iba a decir La que cae de pie Aquí el JTA5 nos necesita Ya tenemos el coche Mira la vida Aparcao 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 Esto es un tema De relajación ¿Sabes? Y de relajación No para poder gritar Quiero ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!